no se imaginan lo cansada que ando una vez he estado trabajando en la tarde a mi negocio es un día pero tienes que correrle para allá para acá ya ando incansada es viernes el cuerpo lo sabe apenas salí son las 3 de la tarde hoy entré más tarde a las 6 y media todavía me voy a mi casa es viernes y a ver que estoy haciendo semana so let's go ok guys ya estoy lista así quedo mi makeup and then el vestido es así but hella cute esto lo agarré en a walmart so walmart came through but yeah let's go cause um you gotta go see someone ok ya nos vamos mi hermano va a ser nice enough and he's gonna take us sorry Bella nos va a llevar porque no sé si vamos a tomar o algo pues ya you know we gotta be safe out there so ahorita ya nomás vamos a ir uh por mi boyfriend y su hermano que si es going with us y de ahí vamos a el baile i didn't tell you guys vamos a ir a ver el mimoso um a ver como nos va like si me gustan las canciones pero no mucho pero i'm like you know what vamos vamos a ver vamos a ver que como se pone so uy me canse so uh let's go we're gonna pick them up y de ahí nos vamos a ir al baile bye y de ahí ¡Qué cosa tan deliciosa! 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 ¡Qué cosa tan deliciosa!